¡Hola! ¿Cómo está mi familia de interleucinas? Mi nombre es Isaac y espero que estés teniendo o hayas tenido un excelente día. En el video de hoy vamos a hablar sobre las proteínas, cómo están formadas, cuáles son sus propiedades y más cosas que espero sean de tu agrado. Pero antes de iniciar, déjame recordarte que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Y ahora sí, iniciemos con el tema del siguiente video. ¿Y qué son las proteínas? Pues verás, las proteínas son básicamente biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas proteínas también pueden llegar a contener minerales como son el fósforo, magnesio, hierro y cobre. Las proteínas, después del agua, es la sustancia más abundante en el cuerpo, ya que es principal sustento de todo tejido vivo. Estas desempeñan un gran papel en el organismo, ya que realizan funciones específicas y además es la principal fuente de material de construcción de músculos, sangre, cabello, piel, uñas y órganos internos como lo son el corazón y el cerebro. También, debido a que contiene nitrógeno y este no está presente en ninguna otra molécula como son grasas o carbohidratos, pues este ayuda a lo que son los jugos gástricos, la hemoglobina, las hormonas y las enzimas. Además, el nitrógeno ayuda a transportar oxígeno y dióxido de carbono a través del cuerpo y también funcionan como amortiguadores para mantener un equilibrio ácido-base en el organismo. Y ahora, te invito a que comentes si sabes qué es el equilibrio ácido-base. Esto va más específico para aquellos que están estudiando nutrición. Deben saber qué es un equilibrio ácido-base. Pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son las propiedades de las proteínas? Pues estas deben ser estables. Y al decir estables, quiere decir que las proteínas deben ser estables en el medio en el que están almacenados o en el que se desarrolla su función. Otra propiedad de las proteínas es la solubilidad. Esto se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables el mayor tiempo posible. Las proteínas tienen una clasificación y esta va a ser debido a su función, forma y composición química. Ya que existen proteínas fibrosas, un ejemplo de ellos son las queratinas y la fibrina. Ah, no olvidemos el colágeno, también es de proteína tipo fibrosa. Y existen las proteínas globulares y además unas proteínas mixtas que están compuestas por una parte globular y una parte fibrina. Las proteínas, además de ser la principal fuente de material para construcción del cuerpo, la proteína también puede ser usada como fuente de calor o energía. Sin embargo, esta función energética, que no es su principal función, no se realiza si existe suficiente grasa y carbohidratos presentes en el cuerpo. Pero si el cuerpo se ve obligado a ello, degradará los aminoácidos presentes en los tejidos musculares para convertirlos mediante una reacción química en energía, creando así algo que es conocido como el catabolismo muscular y a su vez un exceso de proteína que no sea usada para la construcción de los tejidos, pues ésta será sintetizada por el hígado y almacenada en forma de grasa en el tejido adiposo. Durante la digestión, las proteínas son degradadas en unidades más simples llamadas aminoácidos. Estas son unidades de las cuales están compuestas todas las proteínas y son el producto final de todas las proteínas, además. El cuerpo requiere de 22 aminoácidos para fabricar proteína humana. De estos 22, hay 8 que el cuerpo no puede crear y son necesarios ingerir mediante la dieta. Para que el cuerpo pueda sintetizar correctamente la proteína, deben estar todos los aminoácidos presentes y en las correctas proporciones. Si un aminoácido está ausente, la síntesis prosteica será mínima o nula. Y por último, pasemos al requerimiento diario de proteína. Este va a variar según el sexo, la edad, la estatura, el peso, el desgaste energético, así como las necesidades plasmáticas. La OMS recomienda el consumo diario de 0.8 gramos por kilogramo al día para un individuo normal y en el caso de que realice ejercicio intenso, pues la OMS recomienda que se pueda aumentar de 1 a 1.4 gramos de proteína por kilo al día. Bueno, mi familia de interleucinas, hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado, puesto que ya hemos llegado al fin. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho para que esta familia de interleucinas siga creciendo un poco más. También, si no has visitado mi sitio web, en el comentario fijado te dejaré un link para que puedas visitarlo. Por último, no me queda más que agradecerte por ver este video. Te recuerdo, mi nombre es Isaac del canal Lanzon Fitness y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima amigos, cuídense mucho, bye bye.